¿Cómo identificar si nuestra casa es visitada y habitada por ángeles? Presta mucha atención a algunas señales que podrían indicarte la presencia de ángeles en tu hogar. Comencemos. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha sentido una fascinación por el reino celestial y su conexión con nuestro mundo terrenal. Muchas tradiciones religiosas y espirituales han hablado de la posibilidad de que los ángeles, seres divinos de luz y amor, visiten y habiten nuestras viviendas. La paz y armonía son uno de los signos más evidentes de la presencia de ángeles, ya que el ambiente se siente y se respira una energía relajante, armoniosa y pacífica. Los ángeles son seres de energía pura y positiva, y su presencia puede infundir un ambiente de tranquilidad y serenidad en nuestra casa. Si sentimos una sensación de calma profunda y una ausencia de tensiones innecesarias, es posible que los ángeles estén presentes en nuestro entorno. La sincronicidad es una señal muy común de comunicación de los ángeles con nosotros. Estas pueden manifestarse de diversas formas, como patrones numéricos recurrentes, como el número 111 o 444, encontrar plumas blancas en lugares inusuales o recibir mensajes repetitivos a través de canciones, libros, personas u otros medios. Si experimentamos una serie de eventos inusuales y significativos en nuestra vida diaria, podría ser una indicación de que los ángeles están interactuando con nosotros desde nuestro hogar. La intuición y la guía es parte de la orientación divina. Podemos experimentar pensamientos creativos, ideas o soluciones que parecen venir desde arriba. Además, podemos recibir mensajes internos que nos impulsan a tomar ciertas decisiones o nos ofrecen apoyo emocional en momentos de dificultad. Si nos sentimos guiados y protegidos en nuestra vida cotidiana, los ángeles pueden estar trabajando a través de nuestra vivienda. Sensación de presencia Muchas personas han informado de una sensación de presencia o de no estar solos en su hogar, especialmente en momentos de soledad o necesidad. Estas experiencias pueden manifestarse como corrientes de aire suaves, una sensación reconfortante de calor o la percepción de una presencia sutil. Si experimentamos estas sensaciones sin explicación, lógicamente es posible que estemos compartiendo nuestro espacio con seres angelicales. Si tienes una mascota en tu hogar es muy probable que ellos también sientan y vean la presencia de estos seres de luz y a menudo son utilizados como cargadores energéticos, controladores de estados de ansiedad, protectores de presencias del bajo astral y canalizadores de energías de amor puro. Si tienes un espacio en tu hogar para meditar, quemar inciensos, velas, piedras energéticas, escuchas música canalizadora y con diferentes frecuencias, todo esto ayuda a elevar tus estados de conciencia. Y es muy probable que por las vibraciones altas y el aura que expande tu cuerpo, ellos se sientan atraídos y cómodos en estos espacios, y su presencia se magnifique en toda tu casa. Aunque la presencia de ángeles en nuestra casa es una experiencia profundamente personal y subjetiva, todos estos indicios nos muestran su presencia en nuestro hogar. Al estar atentos a la paz y armonía, las sincronicidades, la guía intuitiva, el comportamiento de nuestras mascotas y la sensación de presencias, podemos abrirnos a la posibilidad de conectar con el reino celestial, ya que nuestra casa puede ser un portal multidimensional para estos seres de luz. Recordemos que, independientemente de nuestras creencias individuales, la presencia de ángeles puede brindarnos ayuda, consuelo, protección, guía y un recordatorio constante de que no estamos solos en este infinito y vasto universo.